Muy buenas tardes compañeros en estudio Bueno, sí, hoy entramos allá al debate en plenaria como tal Arrancamos el primer día, tenemos hasta el 3 de diciembre como nos lo dice la norma Y pues hay un ambiente bastante positivo para que el plan de ordenamiento territorial sea aprobado en estos tres días como tal Yo hombre, precisamente la comunidad protestó en unas de la mañana, también el día de ayer El corregimiento del centro por unos predios del cementerio ¿Esto está estipulado dentro del POT? Sí, ahí obviamente se establecen todas las zonas del centro como tal Recordemos la trazabilidad que tiene el proyecto Arrancó en una etapa de diagnóstico del 2017 Más de 187 reuniones con todas nuestras comunidades Obviamente las personas y las comunidades del centro en su momento estuvieron de acuerdo Y la intención es que tan pronto se apruebe el plan de ordenamiento territorial Pues este cementerio quede obviamente para otros usos como tal ¿Qué temas se han tocado en este debate? No, el punto más neurálgico es el que tenemos el tema del relleno sanitario, artículo 50 Aquí vamos a hacer justicia social y justicia ambiental Obviamente lo que dice el nuevo POT es que se tiene que hacer en las áreas que define el PEGIR ¿Sí? Entonces tan pronto si vamos a tener aprobación positiva Obviamente vamos a hacer justicia social y justicia ambiental Con esto que nos hicieron hace muchísimos años en nuestra área protegida Gracias Yo hombre, fueron las respuestas por parte del ponente de este proyecto Del plan de ordenamiento territorial Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Osmar Setuahín Para el enlace de noticias